Cuando te estoy con los ojos cerrados así Es porque estoy buscando a aquella querida es tuya Y los recuerdos que han quedado ahora a mi lado Lo único que me trae es tristeza El tiempo pasa rápido y las estaciones cambian Pero tal como lo hice en aquel día que recuerdo Aún estoy aquí esperando Hasta que llegue y aunque nos volvamos a ver Yo te voy a rodear completamente con todo el amor que tengo ahora por ti Eso voy a hacer, oh sí Yo te voy a proteger para que la tristeza nunca jamás vuelva a molestarte Nos despedimos sin siquiera decir adiós Un día simplemente tomamos caminos distintos Y cada vez que veo a alguien de espaldas Que se parece a ti mi corazón duele un poco otra vez Mientras el tiempo va pasando tú y yo crecemos Pero algún día sé que llegará el momento Cuando al fin tú y yo ríamos juntos Yo te voy a rodear completamente con todo el amor que tengo ahora por ti Eso voy a hacer, oh sí Eso voy a hacer, oh sí Así te voy a proteger para que la tristeza nunca jamás vuelva a molestarte Yo te quiero proteger Yo te quiero proteger Yo te voy a proteger Yo te voy a proteger Gracias.